Mucho pecado ¿Cuándo lo cometió? Ok ¿Eso pecado ¿Cuándo lo cometió? ¿Eso pecado ¿Cuándo lo cometió? ¿Antes de conocer Cristo? Sí ¿Antes de conocer Cristo? Ok ¿Y quién eres tú? ¿Tú quién eres? Ya basta ¿Quién eres tú? El número de eso responde ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Ok Ok ¿Quién eres tú, demonio? Ok Te voy a decir ¿Qué demonio? ¿Qué demonio? Escucha bien el nombre de Jesús Esto ¿Tú estás con pecado Que este hombre cometió? Comentió mucho pecado ¿Correcto? Ofendió mucho al Señor ¿Correcto? ¿Correcto? Ofendió mucho al Señor Este hombre ¿Correcto? ¿Correcto? Ok ¿Esto no fue perdonado? ¿Esto no fue perdonado? ¿Tu trabajo se acabó ahí? Decirle que este hombre En el nombre de Jesús Para siempre ¿Ok? Para siempre Contó Te ha contado tu reino Este hombre En el nombre de Jesús Te expulso Te envío para dentro Te envío para dentro Ahí directamente En el nombre de Jesús Para siempre Tú me deslibra ahora La sangre de Jesús Perdona a este hombre Tú lo sabes muy bien Fuera este hombre En el nombre de Jesús Fuera Te ha contado tu reino En el nombre de Jesús Te ha contado tu demonio Enseguida En el nombre de Jesús Los ha contado Como un solo reino En el nombre de Jesús Lo que yo para dentro Lo mismo Para siempre En el nombre de Jesús Se van todos los demonios Que están en este hombre Y en la esposa Todo ahí Todo ahí queda libre Ahora en el nombre de Jesús Fuera ahí Fuera Esos pecados Fueron perdonados ya Este hombre es libre Ahora en el nombre de Jesús Fuera de ahí Para siempre Y conoceréis la verdad Y la verdad Os hará el libre Jesucristo perdonó a este hombre Y no puede haber demonio En este hombre Ni maldición Ni nada Porque no fue perdonado Tú lo sabes bien Que no fue perdonado Tienes que irse En el nombre de Jesús Demonio ¿Quién eres tú ahora? ¿Otro demonio? ¿Eres miedo? ¿Miedo? ¿Eres tu miedo? ¿Eres tu miedo? Miedo El nombre de Jesús Responde ¿Eres tu miedo? Miedo ¿Eres miedo? ¿Cómo lo sabes? Ok Miedo Miedo Tú estás mucho Andas Muchos andas En este hombre Miedo Muchos años ¿No? Sí Muchos años ¿No? Este hombre Muy popular ¿No? Miedo Popular Miedo ¿De qué es tu le culpable Miedo? En la vida De este hombre ¿De qué eres miedo? Ok De todo De todo lo malo ¿No? Pues sí De todo lo han culpado Ok 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 Tú te encargas De todas esas cosas ¿No? Tú te encargas De todas esas cosas Ok Miedo Él lo ha culpado De todo De todo Ok Ok De todo lo ha culpado Ok Ok Esa es la razón De todo Ok Miedo Ok Ok Miedo Esto me lo han culpado Muchas cosas ¿No? Que me han sido ciertas ¿Correcto? Todos lo han culpado Ok Correcto 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 Y tú estás ahí Siempre lo han señalado A él Aunque Él no haya dicho Nada Así es Ok Miedo Entiendo ese miedo Incluso Este hombre Ha habido mucho rencor Por esas cosas Sí Bastante Ok Ok Miedo Pero este hombre Miedo ¿Este hombre le perdonó? Este hombre ¿Este hombre le perdonó? ¿Este hombre le perdonó? ¿Este hombre le perdonó? ¿Este hombre le perdonó ya? ¿Y la verdad le perdonó? Sí Ha perdonado Así es Así que el traducto Se acabó de este hombre Te vas para siempre En el nombre de este hombre De la esposa ¿Ok? Y de las hijas ¿Ok? Para siempre En el nombre de Jesús Fuera de miedo Para siempre Te llevas a todo tu reino Enseguido ¿Ok? Te llevas todo tu reino De el nombre de este hombre Te llevas todo tu reino Enseguido No dejes ningún soledad En este hombre Te llevas a pánico En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús ¿Por qué? A todos ¿Por qué? ¿Por qué es que? ¿Por qué tienen que irte? ¿Por qué tienen que irte? ¿Por qué tienen que irte? ¿Ok? Siempre he estado aquí con él ¿Tú tienes demonios en la esposa? ¿Tú tienes demonios en la esposa? Sí ¿Ya ven las niñas ahí, niños? ¿Ok? ¿Mucho tiempo, no? ¿O qué miedo? ¿Miedo? ¿Cuántos demonios tienes en tu reino, miedo? ¿Ay? ¿Cuántos demonios tienes en tu reino? ¿Cuántos? ¿O qué miedo? No respondas Porque hay muchos demonios ahí ¿O qué miedo? Estás ahí porque a este hombre Le han culpado mucho ahí Y tú has vivido con este hombre Muchos años a este hombre Eso lo ha ayudado perfectamente Y tú no estás encargado De hacerle muchas cosas a este hombre Ese es el trabajo tuyo ¿Correcto? ¿O qué miedo? La justificación que hay De que este hombre es libre Que tiene que irte a este hombre En el nombre de Jesús ahí Es porque Jesús lo justificó a él Y este hombre es de Cristo Tú sabes muy bien Y este hombre perdonó a todas esas personas Que lo ofendieron a él Este hombre tiene un corazón limpio ahora Este hombre no va a crear tu obra ahora Tú sabes muy bien ¿Lo sabes o no lo sabes? Sí ¿Tú sabes que Jesús pagó por este hombre? Sí ¿Pagó su libertad? ¿Sí o no pagó su libertad? ¿Sí o no? ¡Que sí! Ok Entonces el trabajo de Dios se acabó ahí ¿Ok? Todos los demonios que tienes tú Ahí te vas En el nombre de Jesús Reúno todos los demonios que están en ti Con la esposa Y también de los hijos Familiares, amigos Todos los reúno en el nombre de Jesús Y los envío fuera para siempre En la vida de este hombre En el nombre de Jesús Y sean para adentro El abismo miedo Fuera para ahí Toma el calibre ahora Fuera de ahí Jesús lo justificó En la cruz del caballo Lo compró Compró la libertad Este hombre Así que el nombre de Jesús Para siempre Te va a dar para siempre Toma el calibre ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Mi Señor Tú me eres libre de miedos De pánico De insomnio De inferioridad De sentido de culpa Todo Porque tú me perdonó Tú me perdonó a esa persona Jesús lo perdonó Y el trabajo Usted se acabó De ahí Para siempre En el nombre de Jesús Me eres libre ahora Fuera de ahí Para siempre En el nombre de Jesucristo Fuera de este hombre En el nombre de Jesucristo ¿Quién? ¿Quién está ahí? ¿Quién eres tú ahora? El nombre de Jesucristo Responde ¿Quién eres tú? El nombre de Jesucristo ¿Quién eres tú demonio? El nombre de Jesucristo Tú estás por pecado En este hombre El nombre de Jesucristo Responde ¿Tú estás por pecado Que este hombre cometió? El nombre de Jesucristo Alza la cara En el nombre de Jesucristo Alza la cara ¿Estás por pecado Que este hombre cometió? ¿Sí o no? El nombre de Jesucristo Responde ¿Estás por pecado Que este hombre cometió? ¿Sí o no? El nombre de Jesucristo Responde Ok Demonio Igual también contigo Tú sabes lo que está pasando Pasando aquí Este hombre Vino a buscar su libertad Y como este hombre Es de Jesucristo Y tú sabes Que es de Jesucristo Este hombre Tiene todo el derecho Yo Subtítulos Gracias.